Tú vas a sentir lo que es real con el mejor en esto Que tu termómetro en el rato por encima de los 40 Pinta un contrato con la JOL pa' que te regalen menta Porque tu aliento contamina la población Quieren encontrar lo que más quieren, busquenlo en la San Antón Que yo vivo arrecotao y que me falta una base Pero tú no te ves con un refresco pa' no tirarte lo que haces Porque tú eres como el gallo, el locoro nunca pone Está guerreando con ese F, el que rapeando te la pone Que me falta un diente, oigan al brico con los ojos como un lagarto Y con los buches como Kika, tu cotorra no se encanilla Se acarre de mi cita, estoy haciendo como Alemania, le hizo a Brasil Si tú estás prendido en llama, aquí llegó el que te apaga Y si yo soy una lacra, tú eres una plaga Como tú eres una mujer en cuatro, te voy a dar pelo pa' que vuelva y me repita Mejor cuéntale a la gente la galleta que te dieron Te voy a dementir en el barrio entero Si no recuerdas, fue en la de F y yo Y esa es la diferencia entre tú y yo Que lo compare un 70 con un 115 Si tus cotorras son temporal como un eclipse Como un eclipse Vamos a hacerlo Y ya se sabe quién es quién Vamos a hacerlo Tú tienes cotorra, yo también Vamos a hacerlo Ahora que tú estás mariconeando Tú lo haces donde sea, con quien sea y donde sea Vamos a hacerlo Y ya se sabe quién es quién Vamos a hacerlo Tú tienes cotorra, yo también Vamos a hacerlo Y te traímos este prodón pa' que se quite la viajera Con la cotorra El Ibi arribao, el que se fue de su casa porque se está yendo de lao Vivando en macano y hasta a maniconeao Prefiero vivir en Juan que viví en volao Alambrito, el diente de leche, te tiene frustrao Porque se ha dao mujeres que en tu vida tú nunca te ha dao Dije guacha o bacalao, que vergüenza te va a dar a ti Cuando te saquen de la casa donde te tienen arribao El puro cagao, tuve el culoso con ameba Enamorando a Gaby, di que le iba a pagar la academia Pero dime mi hijo, muchacho, con qué maldita fuerza Hablando más de mí, pa' poder darte una jeva Este fue la credibilidad, coge mujer y ajena Voy a ver qué tú vas a hacer cuando Kelly te dé tu carrera Tres años casado, esperando la residencia No te ha llegado, a ti te vendieron sueños Tú tienes cotorra, ven que yo te le empeño Y tu mujer en España matándome a con viciosos dueños Tú aquí como un idiota en RD, esperando el pueblo Y le dijo Julie, diga que en la cama tú eres lento Maldito paquetero, y así diga que vive lejos Yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando Kelly te agarre por el cuello Paqueca, o te dio pereza, dime Pa' le rá, pa' le rá Vamos a hacerlo, y ya se sabe quién es quién Vamos a hacerlo, tú tienes cotorra, yo también Vamos a hacerlo, porra que tú estás mariconeando Tú lo haces donde sea, con quien sea y donde sea Vamos a hacerlo, y ya se sabe quién es quién Vamos a hacerlo, tú tienes cotorra, yo también Vamos a hacerlo, y luego matándome al fila odisea Y te traímo entre el prodón, pa' que te quite la diarrea Tú sabes que lo que es, que yo no como esa Oye, si a lo personal, a lo personal, yo lo hago como quiera Tú no lo haces como yo lo hago Yo lo hago, liricalmente y personalmente Maldito Murphy, cigüita, ya no es la cotorra Porque habla más de mí, pa' poder darte una loca SF, la melodía Te dio jaqueca, o te dio pereza, dime Pa' le rá Tú no sales, porque tú no gata Tú no pones, y tú no suenas Y oye lo que te voy a decir Cuando tú vuelvas a tirar Y vuelvas a rapear tan flojo Yo no lo voy a hacer yo Te voy a soltar pio, porque con ese que tú sales Exaya, como en los viejos tiempos Big Flow, la viga de Herrera Power, el gráfico El clan, representando Aquí te estoy enseñando Cómo se rapea